¡Muchas felicidades! Buenas tardes a todos. El pasado 30 de agosto se realizó en la comunidad de Zapotal, municipio de Tantima, un festejo con motivo de la graduación de la licenciada Miriam Núñez Rangel, egresada de la Universidad Abraham Lincoln de la carrera de licenciatura en pedagogía, generación 2011-2014. Agradecemos infinitamente su presencia para festejar con Miriam un logro tan importante en su vida. Miriam, muchas felicidades, de veras, estamos muy contentos por concebir este logro en tu vida. Muchas gracias a la señora Lucy y familia. El festejo se realizó posteriormente a la ceremonia de entrega de documentos llevada a cabo en la institución, donde la nueva profesionista estuvo acompañada de su madre la señora Lucila Rangel Castillo, su hija Lucía Montserrat Núñez Rangel, su hermana Luz del Carmen Cuervo Rangel y su cuñado René Castellanos Lugo, además su sobrino René y Diana Milagros. Así como de las familias y amistades provenientes de varios puntos del país como Puebla, Tampico, Chicontepec, Naranjos, Tantima, El Mirador, entre ellos la familia Contreras del puerto de Tampico. Quienes brindaron con ella y compartieron el pan y la sal, deseándole un cúmulo de parabienes en esta su etapa profesional. La emotiva fiesta de graduación Una felicitación estuvo amenizada por el grupo Fases de la ciudad de Tampico, donde la festejada agradeció la compañía de los asistentes. Una felicitación a Miriam Núñez Rangel, licenciada en Pedagogía, por este importante logro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!